muy buenas canallas bienvenidos a un nuevo vídeo de rin pedro tu canal de videojuegos y hoy quiero hacer un vídeo para contar con vuestra ayuda hace dos vídeos atrás hice un top 11 juegos arcades nostálgicos para mí el cual ese vídeo pues os ha gustado mucho y ha tenido muchos comentarios entonces ayer en ese vídeo os comenté que me dijerais vuestros dos juegos favoritos para ver si entre todos podíamos hacer un top y contando los juegos que han salido en serio 50 juegos algunos se han repetido y eso ya tienen unos puntos acumulados y este vídeo es para eso entre todos habéis sacado 50 juegos arcade esos 50 juegos ahora molaría hacer un top para ordenarlos entonces aquí debajo del vídeo en los comentarios tenéis los juegos de 1 a 50 que han salido cuál es vuestra misión vuestra misión es coger tres de esos juegos los tres que más os gustan y ponerse en el orden que más os gustan por ejemplo para votar sería yo en este caso no por ejemplo cogería el número 1 que es afterburner el 2 al terapis y el 3 al canal vale para esto imaginaos que son los tres juegos que yo elijo le quiero dar más puntos al terapis al terapis lo pongo el primero pero no escribo al terapis pongo número que la compañía que es el número 2 pondría 2 coma el segundo que más me ola el afterburner 1 y el otro posee al canal y el 3 y coma 3 vale sería sería 2 coma 1 y 3 entonces yo de estos comentarios que tenéis vosotros coger el primer número mirar qué juego es y le meteré tres puntos coger el segundo juego que habéis puesto lo buscaré en la lista y le meteré dos puntos y el último juego que hayáis elegido le meteré un punto así y vamos puntuando toda la lista de juegos que hay de 50 entonces os dejo un plazo de una semana esto empieza hoy sábado hasta el saldo que viene cierro la votación de los juegos arcade y mediante los puntos que tengamos ya elaboro la lista de 50 juegos y hacemos cinco vídeos con 10 juegos cada vídeo arcade de los cuales en cada vídeo aparte de hacer el top hablaremos un poco de cada juego y ya está que esto necesito vuestra ayuda para acabar estos vídeos para hacer estos cinco vídeos que pueden estar muy guapos y con vuestra vuestra ayuda sólo eso espero que esté esto bien en casa que las cosas vayan bien que el tiempo libre que tengáis viciéis y nada ya sabéis votad por esos tres juegos que va a salir aquí en los vídeos guapos guapos bueno gente un abrazo nos vemos en el siguiente chao suscríbete vicioso